Eres sirena y gaviota, gacela y paloma, villa de San Pedro Eres la rosa fragante, la perla gigante del sur malagueño Eres moruna y cristiana y tienes ganadas las puertas del cielo Porque recoge en tu brazo a todo el que llega pidiendo consuelo San Pedro huele a sal y sabe a jara y romero Es como un beso de azúcar que un enamorado dejó en el ingenio Eres la estrella de mar que se refleja en el cielo El sueño que en una noche pintó en esta tierra el parque del vuelo Fantástica, recorriendo las calles de San Pedro Alcántara Este pueblo tan bonito que me encanta pasear por sus calles Bueno, esta es una de las calles más científicas de San Pedro Alcántara Y me he encontrado aquí en una cafecería que también tiene un té y cosas muy ricas Y bueno, voy a tomar un cafelito para irme entorando que todavía me queda mucho mañana Pues mi carro que es el nombre más curioso Top, que es de té y café para llevar Así que aquí, como siempre andamos con prisa como soy yo Pues me he parado aquí, me voy a coger un cafelito Y me lo voy llevando por el camino para aprovechar el tiempo Pues ya sabéis, tenemos aquí en la calle San Rafael Como he dicho, una calle muy científica Además tenemos el laboratorio de también de nuestra amiga Francisca Becerra Que qué bien para los pacientes que vienen a sacar sangre Luego el cafelito para entonarse Bueno, fijaros, vamos a ver la bollería que tiene Vamos a acercarnos Porque vemos aquí que tiene croissants, cofres, variedad de sabores Todo para disfrutarlo Y aquí vemos este expositor ¡Ay, qué cosas más ricas! Bueno, yo estaba ahí haciendo plan para el verano Pero qué mal, hoy no me privo de nada Ya que he encontrado esta maravilla Bueno, de él que tiene también de tamaño ¿Sabéis por qué? Claro, yo a lo mejor porque pegue uno más pequeño Pero el que necesite más, pues ahí tenemos té, café Bueno, enhorabuena a la propietaria Que es una chica joven Con muchas ganas de trabajar Con una iniciativa estupendo Además que no ha demostrado Que también sabe hacer fotos divinas Así que se puede dedicar a lo que quiera Porque todo el trabajo que desempeñe Lo hace fenomenal Enhorabuena a alguno que está ahí Está trabajando No puede hoy atendernos Pero seguramente que próximamente Nos hablará de cómo ha surgido esta iniciativa Aunque yo ya lo conocía porque Ya me dijo hace tiempo que tenía este proyecto Por fin realizado Y con mucho éxito Enhorabuena Capelito Miria Muchas gracias Estupendo papelito Qué rico, qué rico O sea, el café que ponéis aquí Es de calidad Como todos los productos Muchas gracias Miria A vosotros Adiós Aquí está la tuya El mío se lo come todo Lo que pasa es que es muy grande Es muy grande El mío sí que se lo come todo Mira qué rica ¿Qué le cuesta? ¿No le ha gustado? ¿No te ha gustado genial? Es que es más tonto este Para las comidas No Para Odis A mí Odis le gusta todo Sí A ver si de tu mano No Esa no Esa que está muy babeada Pues toma Para Odis Ay, mira Odis Sí, pero ahora Mírala Allá va a buscarla Pero no la La coge Pero no la Mastica La suelta Lo mismo Es que lo que le pasa Es que en la calle No coge las cosas Eso cabe en la casa Puede ser Puede ser Porque las cosas Así con mucho cuidado Muy lentito Como con miedo La cosa que yo tenía En la calle no comía Ahora de puerta Para adentro de mi casa Ay, pues muchas gracias A ti Qué buena pinta, eh La verdad es que sí Tiene una pinta Tiene una pinta